Vamos a prender las cámaras. Estoy fiel. Estoy fiel. Eso no juzgo yo. Yo juzgo que estudie. Fiel. Señor Alcócer. Señor Criollo. Mi señor no va a ir tenerte. Ya. Señor Kanchig. Listo. La actividad hoy día es darles en este caso una serie de elementos para que usted pueda componer un cuento de máximo 600 palabras. El reto de esta semana no es hacer un cuento grande. No es hacer un relato extenso como hemos hecho en las otras ocasiones, sino el reto es hacer un relato corto. A veces dicen que hacerlo corto. Causa mayor dificultad. Entonces, para eso nos vamos a acoger a la técnica de Cortázar. Cortázar hizo un libro en el cual eligió sus mejores cuentos, los mejores cuentos de otros autores que él considera. Esto se llama cuentos inolvidables según Julio Cortázar. En la parte final de este libro se encuentran algunos aspectos que él considera que se deben tomar en cuenta para escribir un cuento. Entonces, vamos a ir tomando en cuenta esos aspectos y vamos a seguir cogiendo esa técnica para que podamos escribir. Bueno, sí, al final les voy a mostrar yo un ejemplo de manera que ustedes se dediquen a hacerlo. Dicen una pregunta. Dígame. ¿Es escrito o vale ser en Word? Dicen. Si tienes solo cuatrocientas o seiscientas palabras, ¿qué cree usted? En Word, dicen en Word. Definitivamente. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Si otro les dé mandado una semana a hacer a mano esto, que no puedan hacer a mano. ¿Para cuánto es esto, Lice? Para el viernes. Para el otro miércoles. Para el viernes. Para el viernes. Es cuento corto. Yo no sé de dónde estoy. Es cuento corto. Hola, profesor. ¿Cómo está, Alexander? Sí, es cuento corto lo que tiene que ser. No es largo. No estoy mandando un relato de tres páginas como suelo mandarlo. Estoy mandando cuatrocientas o seiscientas palabras. ¿Cómo se dice? ¿Una página, Lice? Media página o quincecientas palabras. Ni una página, el relato. O sea, pero usted, porque usted es usted, dicen yo. Porque usted es usted. Ya. Voy leyendo y voy tomando consideraciones. No, por favor, chicos. Casi todos los cuentos que he escrito pertenecen al género llamado fantástico, por falta de mejor nombre. Y se oponen a ese falso realismo que consiste en creer que todas las cosas pueden describirse y explicarse como lo debe dar por sentado el optimismo filosófico y científico del siglo XVII. Todas las cosas pueden describirse y explicarse. Quiere decir que en este caso, ¿qué va a ser en el relato? Realismo. A ver, él considera que que se opone él al falso realismo, que consiste en creer que todo puede describirse y explicarse. Van a ser lo contrario. Por eso se llama esto antiliteratura, ¿no? Sí. No necesito mucha descripción. Necesito lo básico. Lo básico para entender. Lo básico para comprender. ¿Sí? Si usted me pone mucha descripción, obviamente se va a demorar más palabras. ¿Sí? Cortázar considera que no se debe demorar tantas palabras. Entonces, debe describir lo básico. Siguiente reflexión. Nadie puede pretender que los cuentos solo deben escribirse luego conocer sus leyes. En primer lugar, no hay tales leyes. A lo sumo cabe hablar de puntos de vista, de ciertas contantes que de una estructura a ese género tan poco encasillable. Si dice esto, ¿puedo yo poner técnica adecuada? ¿O todas las técnicas son posibles? ¿Todas las técnicas son posibles? Sí. Todas las técnicas son posibles. No hay leyes para escribir. Dígame. ¿Podemos hacer cualquier tipo de relato? Sí, aquí es literatura experimental. Ya van a ver el ejemplo. Y se van a dar cuenta que es literatura experimental. ¿Sí? La temática es múltiple. Ya van a entender. Por eso estamos reflexionando sobre la técnica de Cortázar. No vamos a acogernos a otros autores, sino a este mismo. Para entender el carácter peculiar de un cuento, se lo suele comparar con la novela. Genera más, género mucho más popular y sobre cuál abundan las preceptivas. En ese sentido, la novela y el cuento se dejan comparar analógicamente con el cine y la fotografía. En medida que una película es el principio, un orden abierto, novelesco, mientras que la fotografía lograda presupone una señal limitación previa, impuesta, en parte reducido al campo que abarca la cámara, y por lo que forma el fotógrafo utiliza estéticamente esa limitación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué puede abarcar cualquier tema? Ya, va más allá. Puede tener doble significado. No. Ya. Vamos, va por ahí, va por ahí. Espérame un ratito. ¿Qué puede tener un significado obvio y un significado de transformo de lo que hablen esas palabras? Ya. A ver, ¿por qué comparo con la fotografía? Vamos a ver esta fotito, ¿no? ¿Sí ven esa foto? Sí, le dicen, ya se ve. Ya, yo tengo un primerísimo primer plano de una rosa, ¿no? Si saben lo que es un primerísimo primer plano, ¿no? No me va a poner el concepto. ¿Qué es un primerísimo primer plano? Tengo un primerísimo primer plano de una rosa. Tengo un cuadrado, o tengo que encuadrar la imagen, de manera que pueda yo aprovechar el espacio. ¿Sí? ¿No es cierto? Yo sé que la rosa está ahí, no la voy a tomar de lejos, de manera que el espacio me quede vacío, porque si no, esto me queda vacío, esto me queda vacío, esto me queda vacío. Tengo que tomar directamente, en este caso, su belleza. Especialmente así es un cuento. ¿Sí? Mis limitantes son la extensión. ¿Sí? En esa extensión yo tengo que aprovechar el espacio, tratar de hacerlo mágico, en ese espacio corto. En el cine, puedo yo ampliarme, puedo yo extenderme, pero aquí, en ese espacio, yo tengo que aprovechar lo más que sea para que se vea bonito. ¿Sí? La fotografía yo la trabajo así, no la trabajo con la idea de expandirme, de mejorarme, sino de trabajar en ese espacio, a pesar de las limitaciones. ¿Sí? Lleno el espacio. ¿Sí? Como dice Paula, hay un trasfondo detrás de la imagen. No solo veo lo que se ve a primer plano, sino el vacío que me queda atrás. ¿Por qué escogí hacerlo así y no hacerlo más lejos, no hacerlo más cerca? O sea, hay alguna razón, hay alguna intención. Así se trabaja el tema de fotografía. Igual dice Cortázar que hay que trabajar el cuento. Una aparente paradoja, la de recortar un fragmento de realidad fijándome determinados límites, pero de manera de tal que ese recorte actúe como una explosión que abre de par en par una realidad mucho más amplia, como una visión dinámica desde que trasciende espiritualmente en el campo abarcado por la cámara. ¿Sí? Entonces, ahí vas allá de las dimensiones. Ustedes se han dado cuenta de esa significación misteriosa. No reside solamente en el tema, porque en verdad la mayoría de malos cuentos que todos hemos leído contienen episodios similares a los que tratan los doctores nombrados. La idea de significación no puede tener sentido sino que la intención y la atención ya no se refiere al tema, sino al tratamiento literario de ese tema. La técnica empleada para desarrollar el tema. ¿Ya? En este caso, relación entre la intensidad y la atención. ¿Qué significa eso? Repite, porque no lo escuchó. No se lo escuchó. La relación entre la intensidad y la atención. ¿Qué significa eso? Que puede ser un amor apasionado. Ya, la atención y la intensidad. Una persona muy... Ya, la... Cuando nosotros le decimos a alguien eres muy intensa es porque me está mandando mensajes a cada rato, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso debe ser el cuento. No... El cuento no puede... No puede ser tranquilo. Tranquilo no me apasiona, no me entretiene, no me está ahí. Debe estarme molestando. ¿Sí? En esa intensidad y en el hecho de buscarle presión, que es en este caso la atención en sí, de hacerlo suspenso, de hacerlo misterio, debe trabajar el cuento. ¿Sí? Yo tengo que trabajar en esa idea. si lo trabajo en calma, ¿qué pasa? Si pongo mucha calma dentro del cuento. ¿No habría como ese tipo de suspenso? Muy aburrido. Muy aburrido. Sí, la idea es que si las... si los conflictos y las cosas se repiten, en este caso, aquí no caben. ¿Sí? Entonces, la idea es que usted explote entre la tensión y la intensidad. ¿Sí? Dime, Neto, ¿qué pasó? Yo... Sí, sí, yo abro el... yo abro la... la... la señal y después sí, no hay problema. Ya. Ya, listo, no hay problema, yo estoy advertido. Ya. Decía lo siguiente, dice lo siguiente. Un cuentista es un hombre de pronto rodeado de la inmensa algarabía del mundo, comprometido en mayor o menor grado con la realidad histórica que contiene. Escoge un determinado tema y lo hace con el cuento. A mí me parece que el tema que saldrá un buen cuento es siempre excepcional. Cualquier tema puede ser excepcional, pero no quiere decir que es que un tema deba ser extraordinario, fuera de lo común o misterioso e insólito. Muy por el contrario, puede tratarse de una anécdota perfectivamente trivial y de la vida cotidiana. Sí. No busquemos lo espectacular en lo espectacular. Busquemos lo espectacular en aquello que nos parece sencillo, cotidiano, que nos parece normal. Un buen tema trae un sistema de relaciones conexas, coagula al actor y más tarde al lector. Y habrán advertido ustedes que no todos esos cuentos son obligadamente antologías. Piensen los cuentos que no ha podido olvidar y verán todos ellos la misma característica. Son aglutinantes en realidad y finalmente que le basta una mera anécdota. Por eso han influido nosotros en que había sospechado la modestia de su continuidad. ¿Ya? Entonces, sobre estas ideas yo les flacuio que las siguientes diapositivas. Gracias. ¿Ya? Ustedes tendrán que poner así ejemplo de relato corto según Julio Cortázar. ¿Sí? Yo ahorita solo voy a explicar la técnica. Ya, no necesita anotar la técnica, necesita comprenderla. ¿Ya? Volvemos a lo simple. ¿Sí? ¿Qué está de qué de qué está hecha esa pizarra, Fabián? Perdón, le dicen, no lo escuché muy bien, me dijo a mí. Sí. ¿Qué características tiene la pizarra que está ahí? Es de color verde, tiene un marco de madera. ¿Eso me está preguntando o no? Sí. Allá. La pizarra nomás. Sí, solo la pizarra. Tiene dos tizas, está escrito técnica de relato según J. Cortázar. Julio. ¿Ya? Entonces, volvemos a lo simple, ¿Sí? A lo cotidiano, no, no a la tecnología, sino a lo sencillo, ¿Sí? A la pizarra con dos tizas, ¿Sí? ¿Ya? Cualquier temática es posible. Cualquiera. ¿Ya? Para Cortázar, no existe temática única para hacer un relato. La literatura tiene la facultad de transformar lo espectacular hasta que lo que parece desagradable parezca espectacular. así que las temáticas podrían ser múltiples de acuerdo a los lectores de la actualidad. Yo cuando hago un relato no pienso en mí. Si creo que voy a estar pensando para mí, ese relato nadie lo va a leer. ¿Sí? Tengo que pensar en los lectores y los lectores de actuales no son lectores comunes. ¿Sí o no? ¿O son lectores comunes? No. ¿No? ¿Qué les gusta a los lectores actuales? Controversias, peleas, el suspenso, experimentar, les gusta experimentar, ¿Sí? No les gusta, no les gusta el misterio fácil, el engaño fácil, les gusta un enredo, ¿Sí? La, la novia tóxica, eso les gusta. Póngase en esa idea. El cuento o relato debe partir de lo cotidiano y sencillo, ya que con lo más, con eso es lo que más identifica el lector. Lo imagina desde su realidad, no desde la realidad nuestra, sino él lo imagina desde su realidad. De ahí usted puede experimentar con lugares y personajes, siempre que la descripción sea la básica para que comprenda el mensaje. Aquí no me puedes playar, entonces vamos a hacer descripciones básicas. ¿Necesitamos descripciones? Recuerda que la narrativa no puede vivir sin descripción, ¿Sí? Necesitamos descripciones. Ahora, fuera de eso, ¿tenemos que ser muy detallados? Ya no, porque no estamos haciendo novela, ¿Sí? Una buena novela se basa en una buena descripción, en una, sin descripción no hay imaginación, pero aquí tenemos que describir lo básico. El orden de la estructura, ¿Qué pasa? Eso tenemos que copiar. ¿Qué dije al principio? Que no. Que no. De repente, Liz. De repente, no. Hoy día, sí, no, porque tienen que presentar en dos días un relato. Ya, Liz. Sí, por eso no les hago copiar. Sí, necesito que entiendan. El orden de la estructura lineal no es necesario seguirlo, siempre que después de analizarlo lo comprendan. La estructura lineal es la estructura que hemos aprendido, que ya voy a poner después en la diapositiva, ¿No es cierto? Inicio, conflicto, nudo, desenlace, clímax. Pero si yo cojo el trabajo y pongo, y trabajo en media res, y media res es trabajar con perspectivas. ¿Sí? Yo llegué al conflicto y recordé lo del inicio. Llegué al nudo y recordé el conflicto. ¿Sí? Eso es trabajar en media res. Aquí lo que se aconseja con los nuevos lectores es eso. Volver al principio, trabajar, no, no necesita el orden, el orden lo puede mantener para que se comprenda y se analice, pero dentro del cuento usted puede irse en desorden. ¿Sí? En la actualidad los lectores buscan que trabaje con perspectivas, con interpretaciones y con inferencias totalmente diferentes, con múltiples interpretaciones. ¿Sí? No solo con una, sino con varias. Así que la composición puede experimentar con el orden. ¿Listo? ¿Ya hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entiende? No. ¿Ya? Vamos a leer el ejemplo, ¿no? Verá que no está escrito todo, pero allá donde, en donde yo estoy ahorita, ya tiene casi unas doscientas o trescientas palabras. ¿Ya? Hay que recordar cuál es el hilo conductor de la historia, ¿no? Este es el hilo. ¿Sí? Trabajar en media res es esto solo para analizar. ¿Sí? Pero dentro del cuento me voy a cambiar en esa, en esa idea. ¿Sí? Voy a comenzar desde el conflicto. La mayoría de cuentos comienzan desde el conflicto. ¿Ya? Excesión mínima cuatrocientas palabras. Máxima seiscientas palabras. ¿Sí? No se pueden ir de ahí. ¿Sí? Que me presente hoja y media dos hojas ya, ya tiene mala nota ahorita. ¿Sí? Porque es un reto. En este caso el reto es hacer menos. Entonces eso como. Dígame, Juan. Entonces es como una media carilla. Es como una media carilla. Con media carilla hay. ¿Qué es que noja? ¿Ah? ¿No sería un hoja entera, dice? Sí, en una carilla por lo menos hay las seiscientas palabras. En una carilla les entran las seiscientas. Es que yo tengo la reta grande, dice. A mí seiscientas me han de salir en unas tres mínimo. Seiscientas en unas tres, no. No creo, señor Ramizzo, no creo. Le iba a decir sobre qué tema puede ser, más o menos. Ya, va a haber el ejemplo y se va a dar cuenta de que no hay tema, no hay tema que no es viable. ¿Sí? Y le iba a preguntar, además, puede ser en compu o cuaderno. Amán, 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 Amán. ¿Ya? ¿Sí ven lo que escribí solo en una mañana? ¿Leo? Leo. Lea, a ver, léale. El otro día me encontraba acomodado de manera diagonal entre pared y pared de mi cuarto en la pared del pasillo imaginando cómo sería salir desde esa posición caminando. En la parte del pasillo. Perdón, caminando. La parte del pasillo. Imagino cómo sería salir desde esa posición caminando. Obviamente, estaba muy conforme en esa posición por lo que no era necesario moverme y tal vez si me arriesgaba a hacerlo podría dar un paso en falso y caer de manera repentina. Por supuesto que no podría realizar mis labores de trabajo desde ahí. Pero me encontraba en un momento de sano esparcimiento esperando que alguien intentara comunicarse conmigo para salir de mí. Ajustando ajustamiento de repente escuché a lo lejos el sonido y la vibración del teléfono. Sabría que algún instante entre vibración el aparato iba a llegar más cerca de mi mano como para no atravesarme a moverme mucho así que esperé que lo haga. También era necesaria la insistencia de la persona para que se moviera hasta acá y pensar así somos todos los acostumbrados nos sentimos tan augustos en nuestro espacio en nuestro lugar en nuestra rutina en nuestra venta en nuestro punto punto suspensivos y lo demás situación fuera de lo normal cotidiana pero fuera de lo normal que imagino yo y por qué me pongo a pensar en esto si ven este espacio en mi cuarto no cierto si se ve acá ya que tengo entre pared y pared pasillo no cierto o no tengo pasillo ya entonces si imagino yo que la persona esté en diagonal entre pared y pared estoy en ese espacio a esa a esa idea de estar entre pared y pared imagino cómo sería moverme sin moverme si porque yo estoy acomodado ahí yo estoy ajustado ahí estoy cómodo ahí no quiero moverme pero algún rato tendré que moverme no cierto ya entonces en esa idea de que algún rato tendré que moverme imagino cómo caminar primer juego de palabras en el cual yo caigo si en el cual trato de explicarlo no no por eso digo me arriesgaba y podría dar un paso en falso y caer de manera repentina por lo cual decidí no moverme me quedé ahí conflicto en este caso lo más fuera de normal posible porque si yo pongo de conflicto moverme de un espacio en el que estoy cómodo ya transformo la situación en una situación tóxica no es cierto porque lo normal sería que no esté cómodo ahí y lo normal sería que yo me mueva entonces aquí yo pienso comienzo a pensar en lo que no me parece normal pero estoy tratando de sacar de lo cotidiano si es un tema sencillo si esto es como el manual de instrucciones para escribir para subir la escalera si trato de trabajar en esa idea después dice por supuesto que no podía realizar mis labores desde ahí pero me encontraba en un momento de sano esparcimiento que significa eso que sea tranquilo que estaba relajado que en ese caso no aumento la idea no juego con las palabras sano esparcimiento no 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 trabajo solo con la idea es decir estoy relajado juego las palabras esperando que alguien intentara comunicarse conmigo para salir de mi agustamiento ya estoy utilizando figura literaria estoy componiendo una nueva palabra a partir de la palabra de sentirme a gusto de sentirme acomodado si y estoy trabajando de esa idea después digo de repente escuché a lo lejos el sonido reflexione piénselo voy a abrir la una sala me espera cinco minutos chicos gracias 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 Gracias. 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 Chicos. ¿Puedo imaginar eso? Por más directo que parezca. Sí. Ya. Entonces la idea es eso. Que ustedes se metan en esas ideas. Sí. Vuelvo. Y pensar que así somos todos los acomodados. Aquí es donde utilizo ya. O sea, aquí sí ya viene mi utilización de figuras literarias y mi utilización de juegos de palabras a lo máximo. Hasta aquí explicación narrativa. Aquí sí. Así somos todos los acomodados. Enumeraciones. Nos sentimos a gusto en nuestro lugar, en nuestra ruta, en nuestra recta, en nuestro punto, en nuestra nada. O sea, estilo. Las posibilidades. Y me meto como molestoso en tensión y en secuencia de que algo pueda ser. Sí. Esa es la idea. Ya. A lo que salimos y volvemos a entrar. Ahorita voy a cerrar de una vez la sesión. Por favor, chicos. Necesito que ya tengan un tema o una idea en la cabeza. Y me la cuenten. Para poder guiarles. Salimos y volvemos a entrar, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.